Los usuarios de Sabia Salud se están viendo afectados porque las autorizaciones para los exámenes se las están dando para otros municipios, a pesar de que en el laboratorio y en el hospital se pueden prestar estos servicios. Este es un informe especial de Sonson TV Noticias. Los usuarios de Sabia Salud se encuentran afectados porque les están autorizando exámenes para otros municipios sin tener en cuenta los costos adicionales y la pandemia. Efectivamente, el hospital presta servicios de primer nivel que están contratados con Sabia y presta adicionalmente unos servicios de segundo nivel, entre los que se incluyen exámenes de laboratorio. Estos exámenes de laboratorio se le habían ofertado inicialmente a Sabia. Sabia, esa oferta se había hecho el año pasado, Sabia no, no se había aceptado la propuesta y no se pudo llegar a un acuerdo con ellos. Sabia hizo la contratación de estos servicios con una entidad en otro municipio y debido a eso es que ellos están autorizando en este momento servicios, sobre todo de laboratorio, en otra entidad. Los usuarios esperan que Sabia pueda autorizar los exámenes que el hospital de Sonson realice sin tener que salir del municipio. El hospital ha intentado hacer varios acercamientos con Sabia por dos inquietudes fundamentales. Una es por el tema de que hay algunos servicios y algunos exámenes de laboratorio que efectivamente están contratados con nosotros, pero sin embargo Sabia al momento de realizar su autorización los autoriza para un laboratorio diferente. Yo también hago el llamado a que Sabia nos cuente qué ha pasado con eso, porque si está contratado con nosotros, por qué nos está remitiendo los pacientes a otros lados. El costo del desplazamiento y el tiempo para los usuarios es muy grande, sabiendo que acá lo podemos hacer. Aquí tengo en mi mano una carta que se envió al doctor David Mejía el 6 de febrero de este año, solicitándole que incluyera adicional a los que tenemos contratados otros exámenes que son de segundo y tercer nivel. Sin embargo, no hemos tenido ninguna respuesta. Hemos tenido quejas de los usuarios, y acá las tengo firmadas por los usuarios, donde se puede evidenciar la inconformidad que hay con respecto a la misma situación, y sin embargo no hemos tenido ninguna respuesta de Sabia. Sonson TV Noticias contactó al director de Acceso de Servicios de Salud de Sabia para que nos diera una respuesta ante esta situación. Los servicios se pueden desplazar a otros municipios en las autorizaciones por varias razones. Una de ellas es porque no se encuentre ese servicio habilitado en el municipio donde reside el afiliado y deba ser prestado en otra IPS. Otra de las razones es porque el servicio no esté ofertado por la IPS, o no esté contratado, y requiera ser desplazado, o por la continuidad de que debe darse de un servicio dentro de una IPS que ya viene prestándole servicio a los afiliados, y esta puede quedar incluso por fuera del municipio. Ambas entidades, Hospital San Juan de Dios y la IPS Sabia Salud, se encuentran en diálogos con el fin de resolver muy pronto la problemática a estos usuarios. En este momento nosotros hicimos una revisión del tema de costos de los exámenes del laboratorio, porque no teníamos claro que en realidad había una dificultad con el tema de costos, hicimos una re-evaluación y en este momento estamos haciendo un nuevo acercamiento. ¿Qué ha pasado también? Digamos que el tema de la cuarentena, el tema de la contingencia por el COVID, nos ha dificultado en parte poder agilizar el trámite o el acercamiento con Sabia. Apenas hasta este momento es que se está volviendo a tener el acercamiento. Esta misma semana también envié un oficio adicional, porque es un clamor de la gente, y digamos que yo como vocera de la gente, el hospital también hace su gestión, pero esperamos que Sabia también nos pueda responder de alguna manera y podamos llegar a algún acuerdo respecto a esta situación que se está presentando. También, ¿qué dificultades se ha tenido? Sabia ha cambiado de gerente tres veces este año, y digamos que eso también hace que se retrase en algo los procesos. Pero en este momento ya se está haciendo un nuevo acercamiento, a ver si podemos llegar a la contratación directa con Sabia de estos servicios que se ofertan en el hospital. En este momento, con la S de Sonson, estamos en el acercamiento contractual para ajustar aquellos procesos que ellos no se encuentran ofertados dentro del municipio y podamos garantizarle a la población que accedan dentro de su municipio a estos servicios. No solo en el área urbana del municipio se presenta esta situación, también en el Magdalena Medio los usuarios se están viendo afectados. Lo mismo está ocurriendo en el Magdalena Medio. En el Magdalena Medio contamos con un laboratorio que tiene el personal calificado y que tiene toda la dotación necesaria para realizar ciertos exámenes, y los usuarios también los están desplazando a otras ciudades, entonces también estamos haciendo ese acercamiento, a ver si podemos llegar a la contratación y poder ofrecerle a los usuarios un servicio más cercano, porque si aquí lo estamos ofreciendo, si el hospital tiene la calificación para hacerlo, pues lo más lógico es que Sabia pueda hacer esa contratación con nosotros y que les podamos ofrecer el servicio directamente acá a los usuarios. Lo más importante es que la EPS de Sabia Salud viene garantizando la prestación de los servicios, siempre buscando la garantía de los derechos de cada uno de nuestros afiliados y acceder al servicio que requiere, teniendo presente que hay que preservar también los recursos del sistema de salud para que todos puedan acceder a lo que realmente se requiere. Adicionalmente a esto, decirles que pueden estar tranquilos, que la EPS está terminando de organizar todos sus acercamientos con la EPS para que puedan contar con todos los servicios posibles al interior del municipio. Yo quiero aprovechar también para hacer un llamado a la entidad, para que todos nos unamos y le clamemos por favor a Sabia que no nos siga haciendo ese daño de hacer desplazar los usuarios a otros municipios. El hospital tiene su laboratorio perfectamente dotado y en capacidad de ofrecer estos servicios. Tenemos laboratorios de referencias de mayor nivel y tenemos toda la capacidad para poder hacerlo de la mejor manera. Se espera una pronta solución a esta problemática, ya que los usuarios de Sabia corresponden al mayor número en porcentaje que otras EPS en el municipio. SonSong TV estará pendiente del desarrollo de esta información y poder dar una respuesta positiva a los usuarios de la EPS Sabia Salud, quienes se han visto muy afectados por esta situación.